Yo, yo, las perrerías de Mai, el ex, su historia Mai y sus amigos estaban tranquilos en casa cuando Querían pasar el día de brujas celebrando Era noche calo-winti, iba solo para dormir Mai quiere buscar dulces pero sin saber donde ir Y en esta ciudad, aquí no hay quien viva En la casa de trolinos hay mucha alegría Por eso es que Timbala le dio un papá a su pana Que le diera donde conseguí la tienda mas cercana La cosa que empeora cuando iban en camino Y raramente se han perdido de su único destino Pero, Mai no ha querido pero el mapa se ha comido De escándalos que dependan de su instinto canino Su sentido perro no lo ha llevado directito Con una cueva peligrosa a las afueras de un puerito Aunque las copas ya le han dicho que es un peligroso Y como hay solito se ha metido buscando su diamantito Déjame regresar el tiempo Y permítenme un momento para sonreír Déjame regresar el tiempo Y permítenme un momento para sonreír Yo, yo, yo quiero Yo, yo, yo quiero Yo, yo, yo quiero Quiero una vida como tú Yo, yo, yo quiero Yo, yo, yo quiero Yo, yo, yo quiero Quiero una vida como tú Monstros y trampas dentro de la cueva Los compas superan sin vacilación No queda opción Debemos superarlo Para que cumplamos la ansiada misión Si Mike quiere hacerlo Vamos a lograrlo Un palacio escondido Allí dentro encontramos Saltamos adentro Para queplorarlo Y lo que avistamos Nunca lo esperamos Una estrella muy brillante Que se encontraba en un marco Prígame que se le acerque Pero muy despacio Tiene hipnotizado Que esto que esto tan extraño Que le incita a que lo tome Con la fuerza entre sus manos Al tomar el artefacto Está activado con una trampa Ya ha salido Con un demonio Que lo estaba custodiando Los compas se escaparon Ya que sí que lo lograron Mike se queda atomentado Por un ser que le está hablando Déjame regresar el tiempo Y permíteme un momento Para sonreír Déjame regresar el tiempo Y permíteme un momento Para sonreír Mike se estaba haciendo adicto Que a la estrella que encontró Y el punto de su adicción Lo lleva a una discusión Pero él se desespera Cuando él está dormido Y sus sueños son irrumpidos Por un ser desconocido Un día normal Él ha quedado impactado Porque lo que él ha vivido Lo ha dejado Que ha asustado Y aunque Mike pierde un espejo Él se mantenga parado No existe ninguna forma De mirarse reflejado La cosa empeora Cuando en un momento Apareció el rostro De un tipo sonriendo Se ve como Mike Pero más malvado Usando una capa Como un icotuendo A los copas le preocupan Todo lo que a Mike le pasa Quiere a Tropicubo Para liberar el estrés La estrella se ha quedado oculta Dentro de su casa Control y Timbake Y más otra aventura Pa' los tres Ha pasado que el tiempo Y los compas de nuevo Que han vuelto tranquilos Que están en su casa Mike guarda el diamante Que había conseguido Pero que al espejo Algo raro le pasa Que ha pasado Su reflejo le ha hablado Y le dice que quiere verle sonreír Él ha salido Y a Mike lo ha apresado Dentro del espejo Así no puede huir Él se llama Alex Y se ha ido por Troll Y a pesar que lo ataca Que él usa su espada Cuando se enfrentaron Alex se ha caído Y no puede darle otra toscada Él es su amigo Y no se puede cambiar A pesar de todo esto Que Alex se atacó Rompiendo el espejo Donde se expresaba El verdadero Mike Que ya se liberó Alex se lo ataca Con toda su fuerza Y Mike se sacrifica Por su gran amigo Pero un milagro Ocurre entre las sombras Subiendo un héroe El Miquelino Cuando ya de titanes Ambos enfrentados Se le usa la espada de diamante Aunque los poderes Vuelan de distinta forma Miquelino Lo supera con un corazón gigante El villano La roca Una enorme bola De mucha energía Que había acumulado Pero es repelida Contra el espejo Y el maligno ser Se quede encerrado Tal parece Todo terminó Pero Mike No puede quedarse allí Por culpa del troll Y lastimado Y piensa que mejor Será partir Debe entrenar Todos sus poderes Porque Alex se podría volver Con un tenten Solo entrenando Pensando a su amigo Que volverá a ver Mike lo va logrando Y poco a poco Va descubriendo Todos sus poderes Y en un momento Sin darse cuenta Llega directo Al hogar de Alex Pero a pesar de que Alex Es más fuerte La furia de Mike Lo hace estremecer ¿Es que puedes derrotar a un exe? Pues si Tengo mucho que perder Tú no sufrirás No sufrirás No sufrirás Si yo me encuentro aquí Tú no sufrirás No sufrirás No sufrirás Si yo te hago feliz Ataques imparables y consecutivos Maya invoca la espada Del diamantito Pero él tiene un arma más afilada La estrella de que el palacio maldito Pero Maya es mucho más resistente Y con el diamante hace una armadura Se eleva con fuerza directo a las nubes Se abroca su energía acabando la locura Tú no sufrirás No sufrirás No sufrirás Si yo me encuentro aquí Tú no sufrirás No sufrirás No sufrirás Si yo te hago feliz Tú no eliges quién soy yo No, no, no Tú no eliges quién soy yo No, no, no Tú no eliges quién soy yo No, no, no Tú no eliges quién soy yo No, no, no